Bueno... Ay... ¿Qué vamos a hacer? Decía supuestamente la Merlina Pero Rapunzel Merlina, ¿qué vamos a hacer? Ay, dime Rapunzel Ya sé, uy, pero me toca decir, uy, pues si no, oye, es que es un beso, ¿qué? Nos vamos a ver por así Entonces no vamos a hacer así, así seamos, así ¿Por qué no nos volvemos como somos? No, jamás Obviamente no sé, nada más que overdesignir de ser yo como soy y no sé por qué, porque cayó un rayo Entonces, ojalá que llueva o calla un rayo para que nosotras nos volvemos como somos, no así Ay, claro, claro como si fuera muy fácil Bueno, ¿pa' dónde vamos? No Vamos a intentar pasarnos el... Vamos a comprar chuches Que no, no me voy a... Las chuches Lina, sea alegre No, jamás voy a hacer alegre Sea alegre Sea alegre Ay, me está mareando este color Creo que me voy a aguantar Ay, me voy a aguantar Mira lo que me haces hacer Por eso no... Aquí te quiere, Rapunze Ay, cierto que soy yo Ay, pero... Ay, yo soy Merlina No soy Rapunze Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer así? Pues yo no sé Tú mira Ay, bueno Solo falta Mira Llevas unas 9 de la noche Vamos a irnos a dormir A ver, mañana Si vuelve todo A la normalidad Ay Qué bien Ay, yo Yo no dije Después de tú Oye Ay, sí, cierto fui yo Qué bien Ya llegamos a la normalidad Sí, hermoso mi color Ajá, hermoso Bueno, amigos Si les gustó este video Suscríbanse Dale like Toca la campanita Mu, 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 bye Los quiero muchísimo Bye Y te recuerden Que yo los amo mucho Mu, 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 bye